Adiós es toda la gloria, gloria a Dios hermanos, bienvenidos todos hermanos, pueden sentarse por un momentito nada más que bueno, que bueno encontrar la congregación encendida, a ver amigos que hace tiempo no vemos amigos que caritas que no veíamos hace años, los vemos otra vez, que bueno, y caras nuevas también estoy viendo que la gente de Palmdale está viniendo, los hermanos por aquí, los hermanos por allá también quédale un aplauso a los hermanos, si, no sé si tenemos alguna visita el día de hoy hay visita el día de hoy, póngase de pie para que lo recibamos, póngase de pie el visita, los visitas los visitas, dónde están, dónde están, a ver, a ver, póngase de pie bienvenidos hermanos, bienvenidos, este aplauso es para ustedes de bienvenida de obra de obra todos hermanos, nos ponemos de pie, los aplaudimos gracias por darnos el privilegio, muchas gracias, muchas gracias hermano, muchas gracias hermano hermano, amén, amén, gloria a Dios bueno, este, amados hermanos, de veras que hermoso es verlos participando del culto de adoración y de alabanza al Señor, de verdad que para mí es un gozo y veo personas que hace tiempo no veo, gente que hace tiempos, incluso Pelé está por aquí en la vallada, no sé si lo vieron verdad, que bueno, que bueno, que bueno que vinieron de veras, para nosotros en obra de Orange, es un inmenso privilegio tenerlos a ustedes aquí con nosotros, muchísimas gracias hermanos, por la bendición, ojalá que continúen asistiendo a nuestras, a nuestros cultos de adoración, habiéndolos saludado de verdad y con un corazón lleno de gratitud al Señor por ustedes, vamos a, una vez más verdad, espero que no esté cansado, pero vamos a leer el libro de Mateo capítulo 15, si usted puede ponerse de pie verdad, si la danzada no lo dejó cansado verdad, póngase de pie, acuérdese que usted está en un ejército, acuérdese que usted está en un army, acuérdese que usted está en plan de guerra verdad, Mateo capítulo 15 por favor, Mateo capítulo 15, ven Mateo capítulo 15, le doy tiempo que le encuentre, por favor siéntase bienvenido de verdad, nos da mucho gusto, Mateo capítulo 15, bueno parece que ya lo tiene, vamos a leer el verso 21 en adelante, dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada pero él no le respondió palabra y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela pues viene gritando tras de nosotros y respondiendo a él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero acercándose a ella se postró ante él diciendo, Señor socórreme y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos pero ella dijo, sí Señor pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer grande es tu fe que te suceda como deseas y su hija quedó sana desde aquel momento gloria a Dios padre que estás en gloria en el nombre de Jesús te suplicamos que recibas esta alabanza estos cantos, estos aplausos estos silbidos dándote la gloria y el honor a ti Señor que sea un fragante aroma Señor, el regocijo que produce alabarte el gozo que nos da bendecir tu nombre y cantarte alabanza Señor que esto sea un incienso agradable delante de tu presencia ahora dame la gracia Señor la gracia que no tengo para poder compartir lo que está en tu corazón poder trasladarlo al corazón de tu pueblo abre las mentes Espíritu Santo abre los entendimientos abre los corazones en el nombre de Jesús por Él lo pedimos por Jesús se ha hecho por Jesús se ha concedido esa gracia amén amén y amén pueden sentarse mis amados hermanos pueden sentarse de veras que alegría y que gozo aquí tenemos un hermano que es de Argentina y hay varios no se por ahí estaba viendo las noticias vengo de un país futbolero Costa Rica pero estaba viendo las noticias en general y salió la noticia de que hay un jugador de Argentina que no lo convocaron a la selección ahora para un torneo que va a haber de naciones no se que una cosa de esas lo que me admiró fue la razón por la que no lo convocaron la selección campeón del mundo Messi ¿entiendes? toda esa gente Macalister todos esos pero ese no va a ir ¿por qué no va a ir? porque consultó una bruja que interesante eso y cuando dieron la noticia me llamó la atención la selección de Argentina cree en la brujería búsquenlo para que vean búsquenlo para que vean hay uno de los jugadores que fue a consultar a una bruja e invitó a los otros compañeros a que fueran a visitar una bruja y es porque este jugador no omito el nombre ¿verdad? este jugador quería ser titular no quería ser el suplente quería ser el titular pero tenía otro que era muy bueno y la bruja fue hizo un trabajo y ¿sabe lo que le pasó al otro? se lesionó y como el otro se lesionó ¡pum! lo pusieron a él ¡brujería! mire que interesante siglo XXI ¡brujería! pero ¿de qué nos asombramos? no dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 en el verso 12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades autoridades contra gobernadores dice que es contra huestes espirituales de maldad dice que nuestra verdadera lucha no es contra Mbappé no es contra carne y sangre sino que es un pleito en una dimensión espiritual por eso ¿por qué nos sorprendemos? que la brujería mire lo que a mí me sorprende es la incredulidad para usted es difícil entender que mucho de lo que le puede estar pasando mucho de lo malo que a usted le puede estar pasando puede ser 80% 80% brujería o hechicería cosas espirituales oposiciones espirituales ese es el tremendo problema que nos enfrentamos en la iglesia venimos a la iglesia a buscar de Dios pero a veces nuestra mente se niega a creer el mundo espiritual nuestra mente batalla como Nicodemo que tremendo el problema de Nicodemo maestro de Israel y cuando el Señor Jesús le habla del nuevo nacimiento el maestro de Israel no lo puede comprender no lo puede entender aquí está el problema de nosotros en la mente en nuestro pensamiento no creemos que eso sea así no puede ser que me estén haciendo brujería no puede ser que mi matrimonio esté en problemas por brujería no, 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 no no puede ser eso no puede ser a mí no me puede estar pasando eso no puede ser que el negocio se caiga por brujería no, no puede ser si yo voy a la iglesia si yo diezmo si yo canto no, no puede ser y aquí hay una batalla en la cabeza pero hay gente que si se ha dado cuenta tal vez desorientados tal vez mal informados tal vez de una forma errónea y equivocada van a los otros dioses van a la brujería van al al chamán van a los a los orixás van al yemayá van a la santería van a la a la brujería porque se dan cuenta que hay cosas que de manera física no podemos dominar por eso a mí no me sorprende a mí no me sorprende que estén haciendo eso lo dice Efesios 6 12 el apóstol Pablo el apóstol de la gentilidad nos dice que nuestra lucha y nuestra batalla no es contra sangre y carne y usted que me está viendo a mí hoy ojalá usted abra su corazón para que empiece a ganar sus batallas para poder enfrentarnos como debemos enfrentarnos a una realidad espiritual a poderes espirituales por eso es que estamos dando una pedagogía los jueves usted está invitado los jueves con el propósito de capacitarlo a usted que usted entienda cómo enfrentarse a estas cosas que nos ayude aquí cuando se dan las manifestaciones que sepa lo que está haciendo cuando se da una liberación que sepa qué poder tiene qué recursos tiene cuáles son las llaves que Dios le ha dado a usted y ojalá que no sea aquí solo el domingo ojalá que eso lo ponga en práctica en su casa en su hogar porque en la vida real es la batalla en el trabajo en el dinero en las oportunidades mire que tremendo es esto yo no sé si se han dado cuenta me imagino que sí el sistema bancario está tambaleándose un poco ya oyó las noticias del Silicon Valley Bank ya oyó las noticias usted del Signature Bank en Nueva York y ahora hay otro banco entonces la gente está nerviosa qué va a pasar con mi dinero que yo lo metí en el banco el 401k what's gonna happen qué va a pasar con mis ahorros con mi retiro y es que el sistema bancario es un sistema del mundo y aplica principios económicos del mundo pero yo le estoy diciendo a usted nosotros no vamos por esos principios bueno denle un aplauso al Señor denle gloria a Él usted no debe moverse por los principios elementales del mundo usted no depende de lo que diga Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal usted no depende de esa gente usted depende de Dios usted depende de la palabra de Dios usted depende de los principios del reino de los cielos es lo mismo que le estoy tratando de decir ahora por eso es que es importante la fe es más si tiene usted ahí el powerpoint es importante la fe yo quiero animarlo a usted quiero animarlo amén lo mandé hace rato bueno yo quiero animarlo a que usted lea las doctrinas elementales pero es muy importante que usted se prepare mejor en cuanto a la fe la fe acuérdese que en el libro de Efes perdón en el libro de Hebreos en el capítulo 6 en el verso 1 y en el verso 2 la palabra de Dios determina que hay 5 doctrinas elementales que todo cristiano usted lo debería de saber usted lo debería de saber ahí dice que está el arrepentimiento de obras muertas esa es la primera doctrina la segunda es la fe hacia Dios pero me llama la atención el nombre se llama la fe hacia Dios porque dice hacia Dios porque dice la fe hacia Dios porque usted tiene fe pero cuánta fe tiene hacia Dios usted tiene fe que se va a montar un avión y el avión no se va a caer eso se llama fe usted está confiado que usted va a entrar usted va a entrar dale click por favor ahí está usted está confiado que usted va a subir al avión y el avión como sabe que no se va a caer pero los hermanos me están ayudando que gusto verlos hermanos voy para voy a hacer un viaje estos días voy a visitar una de las iglesias mi primer viaje que voy a hacer después de la pandemia voy a empezar a salir me preguntan a qué hora qué día viene para comprarle los boletos del avión y yo con toda confianza le doy la fecha como yo sé que no se va a caer el avión usted cree que si se va a caer el avión yo me montaría en el avión yo me monto en el avión porque yo sé que no se va a caer porque tengo fe eso es la vez la certeza que no te vas a caer yo te digo hermano cómo vamos a venir a una iglesia sin fe cómo vamos a acercarnos a un Dios sin fe usted tiene fe no se va a caer el avión mira hay gente que tiene fe en la bruja la selección de Argentina tiene fe en la bruja en la del 98 o el 68 no me acuerdo cómo se llama hay gente que tiene fe en la pata de conejo hay gente que tiene fe en la pata del venadito esa y lo andan ahí colgando la pata de venado hay gente que tiene fe en el horóscopo hay gente que no sale de la casa sin leer el periódico porque en el periódico viene el horóscopo hay gente que tiene fe en tantas cosas hermano pero no tiene fe en Dios por favor agárrese ese libro son lecturas esenciales hermanos de la obra de Orange si a usted le preguntan bueno y usted es cristiano qué es lo que creen qué le contesta si no sabe por eso el apóstol Pablo nos habla yo pienso que fue Pablo que escribió el libro de Hebreos aunque no dice ahí pero por su estilo y su vocabulario y su éxito pues todos muchos pensamos que fue el apóstol Pablo él nos dice ahí que no hay que volver a los rudimentos a las doctrinas elementales que son arrepentimiento de obras muertas la fe hacia Dios la doctrina de los bautizos en plural la imposición de manos la autoridad y la resurrección de los muertos y el juicio eterno esas son las cinco usted debería saber eso tiene que esa es nuestra fe eso es lo que creemos él le llama doctrinas elementales le llama los rudimentos doctrinales el primero arrepentimiento de Dios a las muertas es recibir a Cristo me arrepiento pero una vez que recibí a Cristo entro en una nueva etapa y requiere de fe fe hacia Dios que es la fe que es la pistis que es la emuná que es fe hacia Dios esa fe que le tenía al brujo ahora es a Dios esa fe que le tenía al horóscopo ahora es a Dios esa fe que le tenía al espiritista esa fe es hacia Dios ahora empieza una nueva etapa fe hacia Dios lecturas esenciales hermano hágase un favor de verdad consígalo ahí en la librería está créame yo lo escribí yo no gano nada en esto todo es el regalo de la iglesia pero es porque yo quiero que la gente salga de la ignorancia la gente salga de la ignorancia vienen a la iglesia y no saben que creen vienen a la iglesia y no saben en que consiste la fe que tienen y por eso los revuelca el enemigo por eso las batallas las pierden no están firmes que es lo que creo acuérdese que en Marcos capítulo 1 dice que el Señor se ponía de pie le tocaba leer y cuando él empezaba a leer brincaban los demonios por las esquinas y cuando la gente veía que él les hablaba y les ordenaba sin utilizar ningún nombre sin invocar ningún otro nombre todos decían que doctrina nueva es esta con autoridad él le manda a los demonios y los demonios se les sujetan pero decían que doctrina nueva es esta con autoridad estos son doctrinas amados hermanos todo en el mundo espiritual todo es por doctrina y a veces venimos como Nicodemo a preguntarle al Señor cómo es que haces milagros cómo es que haces señales nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él cómo es que lo haces porque has venido de Dios como maestro enséñame maestro y con sólo que le dice del nuevo nacimiento la mente natural de Nicodemo se trabó como puede ser que se trabe muchas veces usted por la mente natural esa mente natural no le permite avanzar hacia la madurez y le dice tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas yo quiero que Dios lo bendiga a usted yo quiero que usted tenga victorias en su vida y que usted se regocije de tener un Dios poderoso y que usted pueda decir mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo que usted pueda decir son más los que están con nosotros que los que están con ellos que usted se pueda regocijar de que le da resultado su fe que usted se goce de decir valió la pena haberle creído a Dios así dele un aplauso a él señor Jesús pues porque cree que el montón de argentinos juegan con la bruja ¿por qué? porque vieron el resultado la bruja le garantizó que por las buenas o por las malas él iba a llegar a ser titular aunque fuera que salía lesionado el otro y ahí van ese montón de gente a consultar la vieja bruja pero dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo denle un aplauso fuerte a él él merece toda la gloria ¿cómo anda tu fe? ¿cómo está tu fe hoy? hermano que me mira ¿cómo anda su fe? es que esto es un asunto de fe nuestra lucha no es contra sangre y carne pero para entrar en los lugares celestiales a pelear contra nuestro enemigo porque nadie puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata ¿cómo entro yo ahí para atarlo? si no tengo fe por eso la primera doctrina que aparece después de haber recibido a Jesús la fe hacia Dios ¿qué es eso? ahí está el libro búsquelo por favor adquiéralo mire que tremendo cuando vemos en la palabra del Señor y leemos pasajes que yo no sé si usted los medita si usted hace reflexión dice el verso 22 ¿está conmigo? sí dice el verso 22 que aquí había una mujer cananea no era judía no era israelita no era del pueblo del Señor era de Canaán era una extranjera que había salido de aquella comarca dice el verso 22 y comenzó a gritar diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija está terriblemente endemoniada pero él no le respondió palabra y fíjense que la razón le está diciendo verso 24 él respondió dijo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea no me corresponde a mí atender los problemas de los mundanos vine a salvar a los que son descendientes de Abraham y no vine por los cananeos no vine por los extranjeros primero Israel y después vamos a ir a los extranjeros pero primero me corresponde Israel Jesús está diciendo que no le correspondía darle el pan de Israel a los que no eran israelitas es lo que él está diciendo es como quien dice esto es solo para los gringos no es para los mexicanos y usted mexicanita no es para usted eso es lo que le está diciendo él sigue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel por eso no la atiendo ese no es mi asunto ellos tienen sus dioses que le pida a sus dioses pero esto a mí me llama la atención que cualquiera se hubiera ofendido por el verso 26 le dijo perrillo a la mujer le dijo y él respondió y dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos yo me imagino que usted se hubiera ofendido cualquiera se hubiera se hubiera enojado y le hubiera dicho algo malo pero la mujer estaba tan convencida de quien era el Señor Jesús y estaba tan convencida de lo que él podía hacer yo no sé si usted trae dificultades hoy yo no sé si ustedes en este otro lado tienen dificultades de repente no tienen dificultades pero yo no sé eso solo sabe Dios y usted yo no sé si usted se está enfrentando a desafíos problemas de matrimonio problemas con la familia problemas con los hijos como esta mujer una hija terriblemente endemoniada no me diga que los hijos no se endemonian aunque sean sus hijitos yo he visto hijitos bien endemoniados yo sé lo que es tener una hija bien endemoniada yo sé lo que es eso muchos de ustedes han visto como se ponen los hijos de ustedes cuando le quita el teléfono no se le endemonian se transforma se va poniendo verde se le rompe la camisa y empieza hermano y se le tira encima endemoniado por el teléfono o tal vez no bueno cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia pero que tremendo la mujer sabe que no tiene salida no sé que tipo de endemoniamiento tenía pero ya la mamá estaba totalmente desesperada como algunas mamás aquí en este lugar no hayan que hacer con el hijo quitarle el teléfono es transformarlo se transforma está terriblemente endemoniado haga la prueba haga la prueba mire que tremendo que ella estaba tan desesperada me imagino que ya había ido donde la bruja me imagino que ya había intentado con sus dioses era cananea me imagino que ya había ido a la selección de argentina a preguntarle por la referencia de la bruja me imagino yo y no había podido y se dio cuenta que no pero alguien le contó dice que hay una iglesia por ahí ahí llega un hombre que se llama Jesús Jesús de Nazaret y a ese hombre yo lo he visto hacer cosas extraordinarias bueno la gloria sea para él para él y yo quiero que ese Jesús usted se le acerque pero yo quiero que usted entienda como hay que acercársele a ese Señor Jesús cananea posiblemente idólatra no era israelita y es que muchas veces los que no son de la iglesia arrebatan más que los que son de la iglesia el propósito de Jesús era Israel el propósito de Jesús era bendecir a la nación de Israel y esta mujer no era parte de ese propósito esta mujer no era parte de la comisión de Jesús pero una mujer que creyó que es lo que quiero decirle a usted yo lo que quiero que usted entienda como tocar el corazón de Dios y como hacer que Dios haga cosas que no quiere usted puede lograr que Dios haga cosas que Dios no quiere hacer y como toco el corazón de Dios fe fe usted necesita tener fe porque aquí Jesús no la quería oír no la quería atender porque ella no era parte del propósito ella no era parte de la comisión pero mire como se coló mire como se metió por fe él le dijo no es para usted eso no es bueno darle a los perrillos y ella dice a mí no me importa que usted me diga perrillo yo lo que quiero es que libere a mi hija acepto cuando ella dijo hasta los perrillos comen las migajas le estaba diciendo acepto mi condición I don't want to be just a wanna be yo sé lo que yo soy yo sé que estoy necesitada de un milagro y sé que sólo tú tienes el poder que no tiene la bruja ni el brujo ni el orishá nadie tiene el poder que tú tienes dale un aplauso a Jesús miren me llamó mucho la atención eso como la bruja logró que se lesionara el jugador titular para que pusieran al otro y como resultado ahí fueron un montón de jugadores detrás de la bruja salen las noticias eso es lo que quiero no será que su matrimonio se está tambaleando por una brujería no será que los pleitos familiares de marido y mujer es el efecto de una brujería no será que como su maridazo ha sido un hombre muy mujeriego alguno de los maridos de los cinco maridos con que le ha hecho alguna brujería por qué la pobreza por qué trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no sales adelante por qué tanto esfuerzo y cuando agarras el salario es como agarrar el salario en bolsa rota empieza a hacer como pone el carro se enferma la otra persona hay que hacer este otro gasto y de pronto te vuelves a ver no tienes un centavo no será que te quitaron tu mujer por brujería porque retaste al diablo porque le dijiste los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad y te dice el diablo ajá vamos a ver si es cierto ya sé que tu mujer se endemonie y deje de creer y deje de servir y abandone el evangelio y se vaya con otro y tú ni te diste cuenta que fue lo que pasó que raro si era una mujer tan fiel era una esposa tan buena que lo aguantaba lo toleraba y como de pronto agarró agallas y valor para dejar al marido dejar los hijos dejar la familia dejar la iglesia dejarlo todo y se fue endemoniada usted no supo pelear la batalla es como los negocios usted no tiene por qué irle mal se supone que hay promesa para usted entonces por qué no se le cumple esa promesa yo quiero que el evangelio sea un evangelio práctico de qué me sirven las profundidades de la escritura si no tienen un valor práctico para mí que me sane que me bendiga que me dé éxito que me haga prosperar ese es el evangelio en el que yo creo entonces por qué no se me cumple porque usted no pelea porque usted no está consciente de que la lucha es contra sangre y carne no contra sangre y carne sino usted pelea contra la sangre y la carne uno le habla de estas cosas y no cree por eso que tremendo entender el poder de la fe la fe hacia Dios la fe para entrar en esa dimensión donde está la verdadera pelea la verdadera batalla la fe para entrar a pelear contra principados potestades gobernadores huestes espirituales de maldad ese aplauso tiene para Jesús y la fe es tan preciosa le dijo el padre al hijo vaya primero a las casas de Israel después vamos a mandar a Pablo a los gentiles pero usted va para Israel pero aquella mujer tenía fe acepto que no es para mí acepto que yo no merezco pero déjeme por lo menos agarrar una migaja mire la respuesta de Jesús dice aquí verso 27 pero ella dijo si señor y no se pone como mucha gente enojada con Dios porque no me concediste porque no me aceptaste porque no me complaciste en lo que yo te pedí ahora me voy de la iglesia y dejo de creer usted se lo pierde usted se lo pierde aquí me está enseñando esta mujer miren nosotros no somos israelitas déjame uno de cuentos tal vez uno porque otro tal vez por ahí haya uno que otro medio enrasado medio medio descendiente a la quinta séptima octava novela décima generación pero sin que yo quiero ofender a los hermanos blancos yo me pongo a ver aquí para abajo y yo por un nopal 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 nopalito es lo que veo yo aquí somos indígenas yo soy indígenas primero soy yo no me avergüenzo del evangelio primero soy yo yo estoy consciente que yo soy como esta mujer yo estoy consciente que el no vino por esos pueblos primero vino por israel pero también recuerdo que dice el apóstol pablo que nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo y ahora somos parte partícipes de la misma bendición de israel somos partícipes nosotros por la fe no por la genética no por la sangre no por la descendencia genética sino por la fe es que la fe hace cosas maravillosas y una de las más que me sorprende a mí que la fe logra hacer que Dios haga cosas que Dios no ha querido hacer eso es lo que sucedió aquí no era para esa mujer pero la fe le dice si señor pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces Jesús respondiendo le dijo oh mujer grande es tu fe que te suceda como deseas que te suceda como deseas fíjense que allá hay una proporción así como tienes fe así como deseas algo en que esa misma proporción se te va a cumplir es como cuando la muchacha está frente al casamentero y le dice quiero tener un esposo y el casamentero le pregunta ajá como lo quieres como lo deseas como diciéndole con buen carro rico millonario o pobre como lo quieres como lo quieres como lo quieres mire como están incrédulos es la incredulidad quieres una bendición como la quieres quiero que me bendigas como quieres que te bendiga usted quiere o no quiere que Dios lo bendiga y como quiere que lo bendiga si no tiene deseo si no tiene ganas como que te suceda como tú deseas es como que le está diciendo así como tú tengas fe así se te va a cumplir así como tengas deseo así como tengas fe así se te va a cumplir y se lo está diciendo a una para la cual él no había venido a bendecir ella arrebató la bendición ella agarró la bendición ella se precipitó para llevarse algo que no le pertenecía fíjese se llama arrebatar se llama arrebatar dije yo que tremenda me era esta mujer y tenía que ser una mujer porque los varones son como guangos una mujer aventada aventada deseaba tanto le creía tanto tenía fe porque ahí dice que es fe oh mujer grande es tu fe y aunque esto no era para ti a causa de tu fe te lo concedo a causa de tu fe yo lo concedo no era para usted pero tome ahí va la migaja tome ahí va el pan tome ahí le va el bolillo de pan todo ahí le va y lo que tú deseas te suceda como tú deseas no le gustaría a usted eso usted viene a la iglesia lee la biblia adquiere las doctrinas elementales va a ir a leer usted que es la fe porque a usted le conviene entender yo no sé si entendió de esta mujer esto no era para ella y mire como se arrebata y con la fe arrebata uno con la fe uno arrebata es que me quedo pensando Dios mío eso es lo que yo quiero tener yo no soy israelita la gente se confunde tal vez porque me ve oje azul o tal vez yo no soy israelita yo quiero arrebatar a mí no me importa que me digan perrillo yo quiero arrebatar eso de que me tratan bien o me tratan que hay gente que anda en manos tan inmaduros denle un aplauso fuerte al Señor marcos capítulo 2 marcos capítulo 2 me dice a mí cuando lo encuentra marcos capítulo 2 está conmigo marcos capítulo 2 arrebate arrebate con la fe atrévase capítulo 2 verso 1 dice habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta y él les exponía la palabra entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico y mira lo que dice el verso 5 mira lo que dice viendo Jesús que cosa fue lo que vio Jesús que es lo que vio Jesús dice la fe de ellos no la fe de Jesús la fe de ellos no la fe mía la fe suya Jesús ve la fe que verá en usted tendrá fe o tendrá dudas que verá Jesús si en este momento la presencia desciende que verá en usted porque dice viendo Jesús la fe de ellos que es que eso para mí a Jesús no tengo problema con la fe entiendo él es la fe por excelencia ahí no dice que Jesús necesitaba tener fe dice ahí que él vio la fe de ellos y a causa de la fe de ellos dice aquí ¿verdad? dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados pero estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales pensaban en sus corazones ¿por qué hablaste así? estaba afirmando ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? y al instante Jesús conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu camilla y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa oiga y se dieron cuenta de algo ¿verdad? no dice que el paralítico tenía fe dice que los que tenían fe eran los que lo llevaron tenían tanta fe que rompieron el techo para meterlo el paralítico no hubiera podido hacer eso en ningún momento dice que el paralítico tenía fe era ellos hay otro pasaje interesante antes de empezar a ministrar hoy hay otro pasaje está en el libro de Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 usted me dice a mí cuando me dice a mí ya lo encontré pastor dice capítulo 9 verso 28 verso 27 dice 27 al irse Jesús de allí dos ciegos le siguieron gritando y diciendo hijo de David ten misericordia de nosotros y después de haber entrado en la casa se acercaron a él dos ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto y ellos respondieron si señor y mire lo que les dijo él entonces les tocó los ojos diciendo oiga oiga lo que le van a decir a usted hagas en vosotros según según es la proporción hoy Dios lo va a bendecir a usted según su fe para que venimos a la iglesia si no venimos a tener fe para que leemos la biblia si no le vamos a tener fe para que leemos las doctrinas elementales sin fe esto esto me 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 impacta les dice hágase según vuestra fe crees que puedo hacer esto creen ustedes que Jesús puede hacer esto yo les pregunto verso 29 dice hágase en vosotros según vuestra fe hoy oíste sabe algo la fe es tan preciosa para Dios que la fe toca el corazón de Dios la fe es lo que toca el corazón de Dios por eso dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le busca sin fe es imposible agradar por eso la fe es la que toca el corazón la fe es la que hace que muchas veces Dios haga cosas que no ha tenido la intención de hacerlas eso es precioso para mí cómo lograr que Dios extienda la mano es imposible a Dios no se le puede obligar no, no, no a Dios no se le puede obligar pero se le puede tocar el corazón le puede uno llegar al corazón a Dios con fe qué lindo esto no era para usted pero por la fe que usted tiene me ha agradado tanto ver tu fe que te lo voy a conceder si me entiende esta bendición no era para usted dice que Jesús vio la fe viendo Jesús la fe de ellos que estará viendo Jesús en este momento usted indiferencia se rasca si si o está viendo la fe yo no sé cuál es el desafío que tú tienes pero yo sé que si el Señor extiende la mano usted cree que haya algo muy difícil para Dios usted cree que para Dios haya algo que no se puede hacer dice ahí todas las cosas son posibles para el que cree verso 28 después de haber entrado en la casa se acercaron a Él los ciegos y Jesús les dijo crees 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 que puedo hacer esto es como que te lo está preguntando a usted es como que se lo está preguntando a usted cree que puedo cree que puedo creer y tener fe el creer el tener fe si creo que Jesús lo puede hacer creo que Jesús tiene el poder para hacerlo y mire que tremendo ahora el Señor regresó al cielo hasta la diestra del Padre y nos queda su nombre nos queda su presencia y iban los apóstoles al templo a la puerta llamada la hermosa donde estaba un paralítico y se acerca el paralítico a pedirles una limosna a pedirles algo y aquellos enviados de Jesús lo miran y le dice mírame no tengo oro ni tengo plata de lo que tengo te doy y que es lo que tengo el nombre el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levántate y anda y lo jalaron y el hombre salió caminando el nombre cree en el nombre cree que es posible hacer las cosas en el nombre del Señor bueno dale un aplauso al Señor entonces a ver usted puede arrebatar cosas que también no eran para usted como la cananea la mujer cananea yo no he venido a salvarla a usted yo vengo por los hijos de Israel y le dice sí, sí pero por favor dame por lo menos una migaja el centurión el centurión romano no era judío era un romano y también se arrebató en mi casa tengo un siervo que se está muriendo muy valioso para mí sánalo voy para allá no es necesario que vayas soltí la palabra y se vuelve Jesús y le dice wow en todo Israel no he encontrado una fe como la de este fe otra vez fe en todo Israel no he encontrado una fe como la de este que te sea hecho como tú deseas si usted tiene un problema hoy a mí me gustaría orar por usted pero yo no soy el que va a hacer la obra el que hace la obra es el Señor Jesús que encontrará en tu corazón encontrará fe dice y viendo la fe de ellos los ciegos viendo dice que Jesús vio la fe de ellos que verá Jesús en ti amén un aplauso fuerte al Señor antes de todo vamos a poner de pie hablando de la fe hablando de la fe que verá Jesús en ti tú que estás necesitando tú que deseas que tanto lo deseas que tanto quieres que tanto le crees si le crees tú crees que él puede hacerlo de verdad le cree que pueda de verdad eres capaz de romper el techo estás convencidísimo de que si es posible voy a invitarlo a que le diga Jesús que usted tiene fe ¿qué pasa? ¿tiene fe? no tiene sentido venir a una iglesia sin fe no tiene sentido oír la palabra de Dios sin fe la solución a ese problema está delante de usted se llama Jesús él está delante de usted en este momento estará viendo fe estará viendo Jesús fe en usted yo sé que el problema se va a resolver dependiendo de tu fe y repican en mi mente las palabras que te sea hecho como has creído así así como deseas así te sea hecho oh mujer grande es tu fe que te sea hecho como desea entonces antes de orar por su necesidad antes de ponerlo a usted a que venga al frente venga a demostrarle su fe creo Señor y no me quedo solo en las palabras voy a romper el techo voy a romper el techo para acercarme a ti Señor voy a hacer algo para que veas mi fe y dice que vio la fe de ellos cuando rompieron el techo fue cuando rompieron el techo y dice viendo la fe de ellos viendo la fe de ellos acérquese entonces antes de ministrarle a usted acérquese por favor los de este lado o por aquel sector y los de otra esta otra parte este otro sector por allá pero sabe si no viene con fe mejor quédese donde está no tiene caso que eso sea la fe que diga Jesús tiene fe rompe el techo haga algo inusual aquí estoy te ofrezco todo lo que soy díganle conmigo aquí estoy un sacrificio quiero ser toma mi ser toma mi ser mi vida mi vida entrego a ti porque tú porque tú mi Dios el destino de adoración una estrella una estrella de amor seré para ti una vez más dilo porque tú porque tú eres mi Dios el destino de adoración una estrella 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 de adoración para ti para ti Dios para ti por un momento por un momento en tu presencia una migaja de tu amor te daré mi vida entera te daré con todo mi Señor por un instante de tu gloria una migaja de tu amor por tan solo una mirada yo lo reía mi Señor por un momento en tu presencia por conocer tu corazón te daré te daré mi vida entera lo dejo con todo mi Señor por un instante de tu gloria una migaja de tu amor te daré mi vida entera lo dejo con todo lo dejo con todo mi Señor por un momento en tu presencia por conocer tu corazón te daré te daré mi vida entera lo dejo todo mi Señor mil veces más mil veces más mil veces más levanta sus manos y dígalo ha sido una aventura que no cambiaría llena de problemas de retos cada día ha sido muy largo el desierto contigo lleno de serpientes lleno de enemigos pero yo lo volvería a hacer te volvería a seguir te volvería a seguir te volvería a creer pero yo te volvería a amar aunque volviera a sufrir por un toque de tu amor por un instante de tu gloria una migraja de tu amor por tan solo una mirada lo daría lo daría mi Señor por un momento en tu presencia por un momento en tu presencia te daré mi vida entera lo dejo todo mi Señor por un instante de tu gloria una migraja de tu amor por tan solo una mirada si usted tuvo fe si usted tuvo fe por un instante de tu gloria una migraja de tu amor por tan solo una mirada quiere levantar sus manos según su fe dígalo conmigo por un momento en tu presencia por conocer tu corazón te daré mi vida entera lo dejo todo mi Señor conmigo 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 una vez más levanto mis manos y lo dejo padre en el nombre de Jesús levanto mis manos en el nombre de Jesús para bendecir para bendecir estas ofrendas materiales para bendecir las manos de quienes con su trabajo han venido a honrarte Señor así mismo a quienes online a todos aquellos que están utilizando las diferentes aplicaciones digitales para ofrendas para ofrendar para honrarte mire la fe que hay en ellos mire la fe y en el nombre de Jesús acepta de su ofrenda acepta esta ofrenda bendice esas manos Señor que haya buenas oportunidades trabajos bien pagados Señor que descienda sobre ellos tu gracia Señor gracia de prosperidad gracia de éxito gracia venga sobre ellos Señor para que se cumpla tu palabra Señor amado bendice sus manos bendice su trabajo bendice sus negocios en el nombre de Jesús por Él y se ha hecho amén amén y amén Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tus palabras que guías mi destino Dios de pactos conmigo en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí quiero usted levantar sus manos allá donde está delante del Dios de pactos conforme a tu fe quiero usted acercarse conmigo humildemente y discernir Él es Señor Padre en el nombre de Jesús levanto mi mano para bendecir este pan el cuerpo de Cristo para bendecir esta copa sangre del nuevo pacto y en esta oportunidad te pido de una forma especial por los problemas que cada uno de ellos está teniendo problemas diferentes problemas distintos pero que de acuerdo a su fe así tú Señor hagas la obra de resolver el problema conforme tu palabra que dice que te sea hecho conforme has creído en el nombre de Jesús Amén 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 No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva hay tormenta muy negra que Dios no la calme no hay dolor ni angustias que Dios no las ame si el hielmo las cargas del mundo sobre sus ojos las cargas que a ti te agobian el hielmo tiene problemas dígalo si el hielmo las cargas del mundo necesita sanidad el hielmo también también tus cargas no hay problema muy grande que Dios no resuelva no hay montaña muy alta en tu vida no hay montaña muy alta que Dios no la mueva Él puede hermano Él puede hacer el milagro no hay dolor no hay dolor ni angustia que Dios no las ame no hay dolor ni angustia que Dios no las ame si Él llevó las cargas del mundo sobre sus ojos levanta ese pan en alto y dilo también tus cargas hermano en la sierra de una manera solemne en nuestro corazón con toda nuestra fe este es el cuerpo de Cristo porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado para vosotros haced esto en memoria de mí en memoria del Señor Jesús comemos el cuerpo de Cristo amén acuérdese este es un memorial de la comunión no podemos estar enojados unos contra otros no podemos estar divididos unos contra otros es un momento solemne en donde cada uno tiene que discernirse perdonar al que le hizo daño si hay algo alguien que tiene algo en contra mío yo lo perdono en el nombre del Señor no puedo participar de la Santa Cena enojado con mi hermano en contra de mi hermano es el momento de discernir el cuerpo del Señor de mi hermano Y levantado será Correrá en gusto Y levantado será Corre fuerte de su nombre Corre fuerte es el nombre del Señor Corre fuerte es el nombre del Señor Todo el fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el cruz Y levantado será 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 Mucha gente toma la ligera de la Santa Cena Por eso hay muchos débiles Por eso hay muchos enfermos Y por eso algunos se nos han adelantado Han muerto ya Porque ha menospreciado el acto de la Santa Cena Porque ahí dice El que come y bebe El cuerpo y la sangre del Señor Indignamente Come y bebe juicio para sí Indignamente se come Cuando hay enemistad entre nosotros Cuando tenemos halos Contra un hermano Cuando le decimos raca A un hermano Por eso cada quien disierne Un solo cuerpo Una sola sangre Un solo pacto Un mismo Señor Ese es el cuerpo Es el tiempo para que usted Perdone a que le ha hecho daño Una iglesia que está unida Pero si usted come y bebe Manteniendo rencores Manteniendo resentimientos Contra los hermanos Será culpable ante la corte No lo tome a la ligera Por favor no lo tome a la ligera De la misma manera Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Cuantas veces la bebáis En memoria de mí Porque todas las veces Que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor Proclamáis Hasta que Él venga En el nombre de Jesús Todos participamos De la copa del Señor Amén Sangre de Cristo Sangre de Cristo Entra en su vida Sangre del Señor Está en su vida Sea anulada Por el poder De la sangre de Jesús Si lo cree usted Sangre de Jesús Anule todo pacto Sangre de Jesús Sangre de Jesús Está por encima De toda Brujería Tu hechicería Sangre de Jesús La garantía De la liberación De que el nombre de Jesús Se deshecha Se deshecha en ti Toda brujería Toda hechicería Sin efecto Toda palabra de maldición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está la sangre Ahí está la sangre Ahí está la sangre En el nombre de Jesús Cortando toda maldición Cortando toda hechicería Cortando toda brujería En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estás bajo el nuevo pacto Estás bajo el nuevo pacto En la sangre de Jesús Estás bajo el nuevo pacto En el nombre de Jesús No brujería No brujería No hechicería Toda brujería Toda hechicería Fuera de este lugar 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 Toda obra del diablo Toda obra de brujo Toda obra de hechicero Ahora mismo Fuera de este lugar Fuera de este lugar Fuera de este lugar Por el poder de la sangre De Jesús Por el poder de la sangre De Jesús Por el poder de la sangre De Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús Anule toda brujería Anule toda hechicería Fuera de tu espíritu De pobreza Y de miseria Tu espíritu De fracaso Fuera Fuera Tu espíritu De fracaso Fuera 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 la brujería Fuera la enfermedad Fuera 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 Ahí está la sangre Del cordero La sangre de Jesús Ahora tu vas fuera 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 Espíritu inmundicia Fuera 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 Brujería Fuera Ahí está Te estoy ordenando que salgas Ahora Ahora Fuera 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 Vete Fuera Fuera Sal de ahí Fuera 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 Conjuro Conjuro Fuera 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 de ese vientre Fuera de ese vientre Fuera del vientre Fuera 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 Toda maldición Fuera 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 Él necesita oración Fuera, fuera Corto la entrega Ahí está la sangre de Jesús Ahí está la sangre del Cordero Ahí está la sangre del Cordero Ahí está la sangre del Cordero La sangre de Jesús La sangre de Jesús Deje que trabaje, deje que trabaje Todo espíritu de fracaso Fuera Mentes atadas Mentes atadas Fuera, fuera Entenebrecimiento de la mente Fuera, fuera Amarras en la mente Fuera, fuera En el nombre de Jesús Fuera Amarras en la mente Fuera, fuera Entorpecimiento En el nombre de Jesús Fuera, fuera Torpeza Fuera espíritu de torpeza Fuera Fuera Espíritu de odio Odio Furia Furia Suelta Sal de ahí Ahora Fueria Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Fuera 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 Mentiras en la mente Fuera Fuera Engaño a la mente Fuera 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 Música Ángel del Señor En el nombre de Jesús Ángel del Señor Combate contra los que me combaten Ataca a los que me atacan Ahora Echa mano del broquel y del escudo Y alzate en mi ayuda Música Música Fuera Fuera Música 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 Maldiciones ancestrales Maldiciones de los padres Maldiciones heredadas Fuera Fuera Maldiciones heredadas de los padres y la familia Dígale renuncio, renuncio Fuera, 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 fuera Háblele usted también, dígale fuera Fuera, dígale fuera Usted mismo, quítale el derecho, dígale Fuera 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 Amén. Creo, 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 creo. Ángel del Señor, en el nombre de Jesús, corta, corta, corta. No más pobreza, no más miseria, no más fracaso. ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi familia! ¡Fuera de la iglesia! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Fuera de mi familia! 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 ¡Fuera de mi familia dándole la gloria a Él gloria a Él gloria a Él gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios, gloria al Señor bendito Dios toda la gloria y toda la honra se abra al Señor amén necesitan ministrarse necesitan ministrarse gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí dígalo está cayendo su gloria sobre mí declárenlo sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí una vez más dígalo está cayendo su gloria sobre mí su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria su gloria está aquí sáquelo, sáquelo, sáquelo sáquelo, sáquelo sáquelo fuera, fuera, fuera fuera sal de ahí, sal de ahí ¡Fuera! gloria a Dios quiero saber es que cuando uno dice todo el mundo viene yo no quiero que venga todo el mundo yo quiero que venga la gente enferma que tiene cáncer la gente que tiene condición médica pero es que viene todo el mundo hasta los que están sanos vienen y ahí le dicen a perder quiero que las personas que tienen una condición médica nos den la oportunidad de orar por ellos antes de terminar pero yo quiero que venga con fe que venga creyendo por ejemplo ella tiene una condición médica ella tiene una condición médica déjenmela ahí orar por ella mire hermano usted tiene que pelear en su casa contra la pobreza contra el fracaso contra los conflictos en el hogar tiene que pelear todos los días todos los días por eso es que se celebraba la Santa Cena en los hogares día tras día porque tiene que haber armonía en tu casa reino dividido no puede subsistir esposo peleando contra la esposa hijos peleando contra los papás ahí no va a haber victoria ahí los padres se tienen que poner de acuerdo dice si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pida pero imagínese la mujer durmiendo en la cama y el hombre en el sillón bueno a menos que sea porque uno ronca muy fuerte ahí si ya entiendo lo estoy diciendo por enemistad por enojo están divididos como van a tener victoria yo quiero que usted sabore la victoria yo quiero que Dios lo saque usted de la condición en la que está pero venga a creer quisiera saber si hay alguien que tiene alguna condición médica de veras que el doctor le ha dicho algo el doctor tiene cáncer tiene esto y necesita una sanidad de verdad un milagro de Dios quisiera que viniera al frente los demás pueden pasar a sus lugares quiero decirle a los que vinieron al frente a liberación necesitan ministrarse esto apenas lo que demuestra es que hay una situación que lo está afectando esto es lo que por eso pasó esto pero necesita ministrarse necesita ministración vamos a ver estoy siendo probado en la fe fíjese tiene una situación de enfermedad quiero que venga al frente quiero que venga al frente las personas se enfrentan allá al frente que tienen enfermedad que pasa hermanos que muchas veces la gente te viene por costumbre te venga porque tienen una situación médica de verdad amén acomódense aquí al frente por favor quíteme las sillas para que no me vayan a solo los que tienen una condición médica como aquella mujer que tenía un flujo de sangre como como tanto enfermo que dijo si yo tan solo tocar el borde de su manto dice la palabra de Dios que encontraron un lugar muy hermoso el emplazamiento era bueno dice pero las aguas estaban enfermas las aguas estaban enfermas estaban malas entonces el profeta agarró un puño de sal y se lo echó se lo echó al agua y dice que ese esa sal fe esa sal curó el agua en el nombre poderoso de Jesús hago ese acto profético ahora en el nombre de Jesús créanme es sal sal es simple sal sal de comer sal de sal sal la misma sal que hizo el profeta hay un pasaje que no lo leí pero dice que él no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ello no venga con incredulidad va a ser un milagro el problema es cuando vienen con incredulidad este es el tremendo problema hijita este es el problema que usted tiene es bien incrédula que puedo hacer yo si no tienes fe todo esto depende de la fe pero tú tienes miedo tú estás amedrentada mujer de poca fe hombre de poca fe padre en tu nombre bendigo esta agua en tu nombre bendigo esta agua yo sé que vas a hacer milagros que tiene fe y la que tiene fe en el nombre en el nombre de Jesús amén y también el apóstol Pablo escribe a Timoteo estaba muy enfermo Timoteo y le dice ya no uses agua sola usa un poco de vino y le explica es a causa de tus enfermedades a causa de tu estómago y de tus múltiples enfermedades es un acto de fe por eso si no tiene fe para que viene uno a la iglesia sin fe para que viene uno a oír palabras sin fe tenemos fe y la fe ojalá que Jesús ojalá que el Señor Jesús que está moviéndose aquí ojalá que el Señor Jesús vea fe en usted porque dice que Jesús vio viendo la fe de ellos que estará viendo el Señor en usted Señor Jesús que estás aquí en medio nuestro mira la fe la fe en tu palabra fe en tu nombre que en tu nombre todo es posible en tu nombre bendigo esta agua para que acreciente la fe para que al beber el agua la fe les crezca y reciban la sanidad y la sanidad definitiva Señor en el nombre de Jesús Amén 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 téngala en su mano y vamos a tomarla todos juntos y vendrá sobre mí tu espíritu santo y el poder del altísimo me cubrirá y vendrá sobre mí tu espíritu santo el poder del altísimo me cubrirá y mi alma vivirá mi espíritu renovará y en mi cuerpo todo nuevo el hará y mi alma vivirá mi espíritu renovará y en mi cuerpo todo nuevo el hará y mi alma vivirá mi espíritu renovará y en mi cuerpo todo nuevo el hará el sonido del sofá acuérdense que es una voz angelical en el nombre de Jesús al sonido del sofá se toma su agua y es como que entra el agua a sanar a sanar tus humores a sanar tus intestinos tus vísceras a sanar tus células tu sangre a sanar todo lo que está dentro de ti en el nombre de Jesús para Él no hay nada imposible ¿lo crees? ¿lo crees tú que estás aquí al frente? como aquellos hombres que decían si creemos y hoy le puedo decir en el nombre de Jesús que te sea hecho conforme tu fe en el nombre de Jesús ahora tómelo fuera la enfermedad fuera la muerte pitu de muerte fuera pitu de muerte yo tengo que salga ahora fuera fuera recibe de Dios recibe de Dios recibe de Dios recibe de Dios amén amén recibe de Dios recibe de Dios recibe de Dios en el nombre de Jesús y mi alma vivirá mi espíritu renovará recibe de Dios y en mi cuerpo todo nuevo volará y mi alma vivirá mi espíritu renomará y mi cuerpo todo nuevo volará mi alma vivirá mi espíritu renomará y mi cuerpo todo nuevo volará y mi alma vivirá y mi espíritu renomará y mi cuerpo todo nuevo volará y mi alma vivirá sin tu volará y mi cuerpo no nuevo será y mi alma vivirá y mi espíritu renovará y en mi cuerpo no nuevo y en mi cuerpo todo nuevo no nuevo y mi espíritu y mi alma vivirá y mi espíritu renovará y en mi cuerpo todo nuevo herdará 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 conforme tú conforme tú hayas creído prospera se sano y tenga shalom en el nombre de Jesús la bendición de Dios esté sobre ti donde quiera que vaya y pondrá sigre de Dios sigre de Dios Gracias por ver el video.